Hola bienvenidos de vuelta, esta vez les traigo un review de Barbie Extra Y en este caso tenemos pues a Barbie que sería la número 3 Estas ya están en México, las venden en Juguete y Bici y también las pueden encontrar en Amazon Pero bueno, esta yo la compré con Nadia y las dejo aquí en su página Me costó 850 pesos Estas están súper bonitas la caja, esta ya se me rompió de este lado Pero aquí traigo el osito y aún así quisiera conservarla Bueno, la voy a volver a reempacar una vez que la abra Porque quiero tenerla exhibida en su caja porque está súper bonita No la quiero tirar para nada Tiene el logo de Barbie Extra y tiene aquí en esta parte inferior a Barbie Y me dio mucha curiosidad porque en el canal de RemiDolls Que si no lo ubican se los voy a dejar aquí por si quieren ir a visitarlo Igual voy a dejar el link en la cajita de descripciones Hizo un review de esta Barbie Extra y la comparó con unas Barbies que se llamaban Style Que ya tienen mucho tiempo que salieron, la verdad Y estaban muy bonitas y están bastante parecidas a estas Barbies Extra E incluso en la forma de la caja me sorprendió bastante Entonces les sugiero que vayan a ver su video para que puedan ver esa comparación Pero bueno, como les digo está bastante bonita la caja El Extra de hecho es como medio holográfico Entonces está muy muy cool Y en la parte de atrás pues podemos ver el artwork de la muñeca Junto con todos los accesorios que viene Y las otras dos muñecas de las tres primeras que tenemos Pero bueno, voy a abrir la caja fuera de cámara Porque esta es un poquito difícil de abrir Y no quiero lastimarla Y bueno, ya la tenemos aquí fuera de su caja Lo verdadero es que está súper súper bonita Y bueno, pues ahora sí vamos a verlo con más detalle Pero yo creo que vamos a empezar pues con su mascota Porque ya la tenemos aquí Recuerden que estas Barbies no incluyen stand Entonces yo le estoy prestando uno de alguna de mis Barbies Pero vamos a empezar como les digo con su mascotita Que es este puerquito que está súper súper adorable Vamos a verlo Entonces aquí lo tenemos Es como un puerquito angelito Está súper súper cute Me encanta que traiga los ojos cerrados Trae sus alitas que se lo pueden quitar Trae también esta coronita de flores Que también se lo puede quitar con un cuernito de unicornio también Y viene con este como stand de nubecita Entonces se ve súper bonito La verdad es que de las mascotas que traen las extras Creo que el puerquito es mi favorito Porque es el que se ve más como adorable También trae esta bolsita que dice sweet Es completamente amarilla Y lo que no me gusta es que, o sea Sí está bien, es una bolsita y todo Pero si es para Barbie Debería tener algo para que las Barbies la puedan agarrar Es decir, esta no trae absolutamente nada Ninguna manera en la que Barbie pueda agarrarla Entonces pues si la quiere agarrar Tendrá que ser con una cinta adhesiva O un diurex Por la parte de atrás trae este detalle del cierre Pero les digo pues No me gusta que no traiga una manera para agarrarla También trae estos lentes Que están súper súper cute Se parecen a los de Updow De L.O.L.O.M.G Traen estas pelitas blancas Están muy adorables y son completamente negros Me gustan bastante la verdad Y pues bueno Ahora sí vamos con lo que sería El review de la Barbie como tal Y obviamente pues trae este outfit Que está súper súper increíble Con este abrigo rosa Que luego luego te llama la atención Está súper peludito Y está bastante suavecito La verdad está muy muy suavecito Me gusta mucho Y vean también trae estos jeans Que ahorita vamos a ver con más detalle Pero vamos antes que nada A empezar con su cabello Porque su cabello está súper súper cool Está con este efecto como wafleado Es rubio Pero trae también estos mechacitos rosas Lo malo es de este tipo de efecto Wafleado Es que si lo cepillamos Probablemente el efecto Se empiece a esponjar Entonces se va a perder un poquito Así que hay que tratarlo Con mucho mucho cuidado Porque pues eso sí No es fácil Volverlo a peinar Pero pues está bastante bien Y es bastante bastante largo Pero les digo pues cuando lo manejen Manejenlo con cuidado Porque si no pues se pueden quedar Sin su cabello wafleado Pero bueno Ahora sí ya visto el cabello Podemos empezar con el review Con su carita Y pues bueno ya saben Este trae el molde como clásico de Barbie Trae estos dos chonquitos En la parte superior Junto con unos pasadores Que son en color blanco Que están bastante bastante bonitos Y pues también trae estos mechones rosa En la parte de enfrente Estas Barbies pues traen un poquito De problema con el pixeleado Esta no tanto Más que nada su pixeleado es en la boca Pero no sé si alcance a apreciar en la cámara Déjenme ver si me puedo acercar un poquito más No sé si alcance a apreciarse ahí mejor Que trae un poquito de pixeleado en la boca Pero sus ojos no están tan mal Y sus cejas tampoco están tan mal Pero pues sí se alcanza a apreciar un poquito Aún así me gusta mucho la expresión que trae Está muy bonita Es muy sutil el maquillaje que trae Ese rosa que trae en la cara está muy bonito Y pues la sombra es prácticamente nula Pero es como una sombra café con blanquito Está bastante bastante cool También pues trae aretes En este caso trae unas arracadas En color plateado Están bastante bastante bonitas Nada más que el cabello pues ahí está Nos impide verlas un poco Pero eso es la azucarita Me encanta Soy muy fan de los chunguitos Y pues vamos a pasar con todos los collares que trae Porque pues el chiste de las Barbie extras Que traen supuestamente muchos accesorios 15 para ser exactos Entonces trae uno, dos, tres collares Trae tres collares en uno Trae uno que es con una garantilla Como en forma de cadenas Trae otro collar que ya es como con estrellitas Y finalmente trae un collar en plateado Que dice Barbie Está súper súper cute la verdad el collar Me gusta bastante Dejen acomodarle Ahí está El otro arito Yo nunca he notado que los aritos se decoloren O bueno se desprendan Pero he visto por ejemplo en los videos de Gigi Que este tipo de aretes tiende mucho a descalapelarse Entonces pues tenganlo en consideración Si van a comprar esta Barbie extra Pero bueno Ahora sí vamos a seguir con su outfit En la parte superior les digo Trae este abrigo rosa Súper súper imponente Está enorme la verdad Y me gusta porque trae forro en la parte interna Entonces eso siempre está como muy muy cute Trae los collares amarrados con una liguita Para que pues no se muevan del lugar Y por la parte este inferior Vamos a quitarle el saquito Mientras para poder ver lo demás Ahí está Entonces ahí está así en el saquito Y como les digo en la parte inferior Trae este este Que es como un baby suit No recuerdo como se llaman exactamente estas cosas Pero es este traje como completo Es en color plateado Y es una tela metálica Está muy muy cute la verdad Aunque pues está también bastante simple Pero supongo que pues tenían que contrarrestar un poquito Trae un escote amplio en la espalda Y viene con ver con la parte de atrás Y les digo pues continúa Es decir es como si fuera un traje de baño Ahí está Vamos a ver el pantalón Y ahorita se lo quitamos Para que puedan apreciarlo con mayor detenimiento Entonces vamos a apreciar el pantalón Pero antes ya que estamos aquí Trae también este anillo de pandita Que está muy muy adorable La verdad me gusta bastante el anillo Es en color azul Y les digo parece un pandita Parece un osito de gomita Está muy muy bonito Aunque pues se me hace un exceso Pero son barbistas extra Entonces no las voy a criticar Por eso está bastante bastante adorable Pero como les decía Vamos a seguir con su pantalón Su pantalón es como tipo mezclilla Digámoslo así Trae estrellitas blancas por todas partes Y trae estos como ruffles Aquí en los costados Que son como estas onditas No sé como llamarles Están bastante No sé Estos no me convencen Me recuerdan como a los pantalones vaqueros Que traen así como pelitos en los costados No lo sé No soy muy fan de sus pantalones Me hubiera gustado mucho más Si no trajeran este ondeado aquí en el lateral Pero pues aún así Se ve bastante bien Les digo el chiste de estas que sean extra Entonces pues Así es que no lo de mérito Pero bueno Vamos a pasar por último con sus zapatitos Sus zapatitos son estas botas blancas Que no tienen mayor chiste en realidad Pero traen unas alas Y las alas pues le dan vida Le da vida Lo que le restó todo el blanco Y son de tacón alto Entonces están bastante cute Y les digo Estas derby recuerden que traen Como Si traen más puntos de articulación Pero en el tobillo No vienen articuladas Entonces pues eso Este Ahí está Es un poquito Me hubiera gustado que al menos Articulación En el tobillo si trajeran Y pues este es el baby suit Que les digo que trae Es completamente plateado Es completo Y la tela está bastante bonita Aunque esta tela también Es de las que tiende a lastimarse Entonces hay que tenerla con cuidado Pero pues eso sería Este Todo Y también contemplen Que trae en esta parte Un cartoncito Para la articulación Supongo que más que nada Es para protegerla A veces también traen estas cosas Por si llega a pintar La ropa que trae Pero no creo que sea el caso Entonces pues Nada más la trae ahí Como para que no se tantalee Esa articulación Pero les digo Esta Barbie pues tiene Puntos de articulación No como los de las Me to move Pero sí mejor que los de las básico Tiene articulación en la cabeza Trae articulación En el brazo Trae articulación En el codo En la muñeca Trae articulación En la pierna Y finalmente Trae articulada La rodilla Entonces pues es bastante decente Y pues bueno Eso sería Del review de esta semana Espero que les haya gustado La verdad es que siento Que si valen la pena Las Barbie extra Si no las han comprado Las pueden encontrar en Amazon Y me parece que están En alrededor de 640 pesos Entonces pues Yo creo que están A un precio decente Para lo que traen Así que pues Igual y con oferta Seguramente les convence más Todo con oferta Siempre sabe mejor Pero bueno Eso sería todo de mi parte Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo En el video del miércoles Adiós Adiós